Cientos de personas permanecen día y noche afuera del centro penal La Esperanza, más conocido como Mariona, a la espera de información sobre sus familiares, quienes han sido capturados durante el régimen de excepción. Son mujeres, en su mayoría, de diferentes edades, algunas embarazadas, otras con sus niños en brazos, otras de la tercera edad, y se mantienen a la espera de alguien que pueda darles información. Muchas aseguran no saber el paradero de sus hijos o compañeros de vida. Sin embargo, autoridades del centro penal han colocado carteles en la entrada del recinto en los que piden a las personas alejarse del portón. Las personas, en su mayoría, de escasos recursos, llegan a Mariona desde diferentes puntos del país para dejar medicamentos o saber si sus familiares se encuentran detenidos en ese lugar. De forma oficial, se sabe que el número de detenidos bajo el régimen de excepción es de más de 28 mil personas. De ese total, a 18 mil se les ha decretado prisión provisional mientras duren los procesos judiciales. Con información de Laura Jordán e imágenes de Francisco Alemán, este es un informe de Clarisa Ramos para LaPrensagrafica.com.